hola muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros pues mira andaba jugando aquí con mi molinillo de viento que como mola no me he ido a comprar a ningún sitio me lo he hecho yo que en serio me lo he hecho yo mira fíjate lo he hecho con un poco de papel con una pajita con un cómo se llama esto una chincheta bueno no es una chincheta es un me acordaré imperdible no 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 es un imperdible venga a ver qué alfiler es que si es que si no te digo lo que quieras y un cacho sabéis de lo que es esto esto es de los corchos de las botellas he cogido un cachito de corcho y le he puesto aquí y la verdad me ha quedado muy chulo de hecho yo creo que cuando termine con el que de jugar con ello lo voy a poner ahí en la galería para que empiece así el aire y empieza a dar las vueltas y queda muy 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 bonito de hecho yo creo que lo va a hacer en muchos colorines y va a llenarlo todo lleno de molinillos de papel a que quieres aprender a hacerlo no hay problema yo te enseño cómo hacerlo pero antes te suscribes aquí abajo y activas la campanita para que lleguen todas las notificaciones de las miles de cosas que estamos haciendo si miles de cosas hay un montón de cosas que puedes aprender si así por ejemplo con papel mira cualquier cosa de papiroflexia que no conoces papiroflexia mira te lo dejo aquí ahí para que te saques el curso de papiroflexia en unas cuantas lecciones que mal suena es que suena colegio no no estamos aprendiendo no estamos estudiando para nada aprendemos a hacer cosas con papel yo pues mira he hecho este molinillo que estaba muy original y tú pues también te quieres que aprender como como se hace pues mira un momentito y comenzamos bueno estos son los materiales que nos van a hacer falta un folio o cartulina una regla un lápiz una pajita o bien un cacho de palo las tijeras una chincheta o un alfiler y luego algo para no picarnos que es un cacho de goma de borrar o un cachito de corcho o por espan o lo que ponen las mamás los pendientes la goma esta vez si la veis ahí sí pues eso es lo que vamos a necesitar para nuestro molinillo así que dicho los materiales comenzamos antes que nada cogeremos nuestra folio o cartulina y vamos a hacer un cuadrado de 15 por 15 entonces con la regla vamos a buscar para hacer 15 por 15 me voy a poner aquí y voy a marcar aquí el número 15 si no habéis cogido nunca una regla este es el momento el 15 va ahí hacemos un puntito no es si lo podéis ver bien ahí se ve se ve poco ahí le veis un poquito no me hace falta mucho más y vamos a coger el otro extremo y también vamos a marcar 15 así aprendéis a usar la regla si no sabéis claro si sabéis siempre podéis pedir ayuda de los papás o a las mamás perfecto ya teniendo los dos puntitos les vamos a unir así sujetamos aquí en medio para que no se nos mueva y hacemos una línea así y nos queda esto vale la siguiente parte ya tenemos medido lo que es esta parte ahora lo que necesitamos es esta otra entonces con en esta raya buscamos el 15 a ver que nos cuadre bien y entonces no te vayas así y donde empieza hacemos ese puntito en la parte de arriba hacemos lo mismo así y aquí y ya tenemos otro puntito ahora juntamos los puntos que habíamos hecho y ya tenemos nuestro cuadrado de 15 por 15 ahora llega el momento de recortar intentar no salirnos de la línea porque si no nos puede quedar un poquito raro esto hasta ahí y recortamos esta otra parte muy bien esto nos servirá para reciclarlo para otra vez y ya tenemos aquí nuestro cuadrado de 15 por 15 que es lo que nos hace falta pero todavía no hemos terminado con la regla y el lápiz así que cogemos la regla y vamos a hacerlo de punto a punto o de vértice a vértice o de vértice que son las puntitas estas vamos a coger nuestra regla y vamos a hacer una línea así de puntito a puntito y ahora pues vamos a volver a cogerlo y vamos a hacer una que se nos quede hecho una equis así ya sabemos dónde tenemos el centro y ahora pues con la regla vamos a coger tres centímetros así lo ponemos aquí veis esta línea pues lo ponemos aquí y vamos a marcar tres centímetros en todos los sitios tres tres aquí este también y otros tres aquí vale se ven los puntitos ¿verdad? y si no os les acerco veis los puntitos pues son tres centímetros ahora ya retiramos la regla el lápiz y otra vez tijeras vamos a cortar justo hasta donde está el puntito así con cuidado hasta ahí solo eso otro lado ahora está ahí otro lado ahora está ahí y otro lado hasta ese puntito ya hemos terminado con las tijeras si os habéis fijado nos ha quedado esto así ¿verdad? qué curioso ¿verdad? pues ahora llega el momento de coger una de dos o nuestra chincheta o el el alfiler este yo en este caso pues no sé yo creo que voy a coger un alfiler y vamos a coger un extremo y aquí más o menos con cuidado no nos piquemos vamos a hacer un agujero esto pedirá ayuda a los papis así este no le cogemos y cogemos el otro y lo mismo atravesamos con mucho cuidado así este no le cogemos y cogemos el otro vamos a coger uno sí uno no este le atravesamos este no le cogemos y cogemos este otro aquí le atravesamos y ahora cuando tenemos atravesados los cuatro fijaos que ya nos queda hecho el molinillo pues donde habíamos puesto el punto no sé si le veis el centro vamos a atravesarlo por el centro así con cuidado así sin pincharnos y que se nos escapa pues no pasa nada lo vamos a pinchar y ya está lo sujetamos aquí ya tenemos hecho nuestro molinillo a ver si enfoca ahí y ahora tenemos que coger una de dos o el palo que teníamos por ahí guardado o la pajita si cogemos el palo lo tendremos que clavar aquí si cogemos la pajita también lo tendremos que clavar aquí en este caso pues mira voy a coger la pajita que es más fácil que lo tengáis todos en casa con mucho cuidado aquí abajo un centímetro más o menos atravesamos con la pajita y ahora lo más importante no queremos pincharnos ¿verdad? pues mira vamos a coger o el cacho de corcho de una botella o un cachito de goma de borrar o si tenemos poliespan poliespan o si no lo de las mamás esto de los pendientes pues cualquiera de las cosas yo voy a coger el corcho porque como es demasiado largo así no me pincho y ya estaría hecho y ahora pues nada dejamos un poquito de espacio aquí un poquito de espacio así y ya tendríamos nuestro molinillo para jugar ah que estáis aquí ya jolín que rápido sois voy a dejar esto por aquí para no distraerme porque es que porque es que me distraigo y ya 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 no sé ni lo que digo ¿qué tal? ¿os ha quedado bien? ¿a que sí? que lo sé yo ¿que os ha quedado genial? no fantásticamente bien es que a ti no ah pues no pasa nada ah claro es que no te han echado una mano los papis ay estos papis pues la idea es que te ayuden ¿vale? y no hay problema ya te digo que te va a quedar bien aunque entre tú y yo seguro que te queda a ti mejor solito que con ellos porque la verdad es que tienen muy poca idea sí ah que tú eres el papi jolín que bien te conservas hombre bueno no pasa nada no pasa nada vamos a aprender a hacer mogollón de cosas mira esta vez lo hemos hecho pues con cosas que podemos tener en casa y como es el papel que no sabes lo que es el papel sí hombre las cosas se pueden hacer con papel esto es un juego que puedes hacer y no hace falta que salgas a la calle a por él si te lo fabricas y juegas en casa mira por ejemplo aquí puedes hacer un montón de cosas con papel papiroflexia se llama origami el noble arte japonés de hacer cosas con papel sí lo sé no se me da bien el japonés que quieres que te diga ya está ay que cosas que cosas bueno me gustaría que os suscribieseis si no lo habéis hecho todavía motivo porque si no no vais a saber toda la cantidad de cosas que estamos haciendo y son mogollón mogollón y vale para papás para mamás para tíos para abuelas para abuelos todo es masculino y femenino vale para profes para animadores de OCI tiempo libre para monitores de OCI tiempo libre para que más para cualquiera vale hasta para el alcalde el alcalde de tu pueblo para que aprenda a hacer cosas fíjate o sea esto es para todo el mundo así que como tiene que ser para todo el mundo le vas a compartir con todos tus contactos en todas tus redes sociales y si no nos vas a recomendar que lo sé yo porque eres una persona muy maja chico chica adulto adulta si a que si los vas a compartir pero hay comparte en el facebook en el twitter en el linkedin en el en youtube también si tienes canal de youtube y lo quieres compartir perfecto donde quieras estamos en todas las redes sociales ah que todavía no nos sigues en todas mira aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces a todas las redes sociales porque además publicamos todo y luego otra cosita me gustaría ver una foto de vuestro arte vale las cosas que habéis hecho o sea por ejemplo he hecho un molinillo de color verde o le he hecho blanco y luego le he pintado de colorines me mandas una foto solo con tu nombre sin nada más no quiero apellidos no quiero leyes de privacidad me mandas un mail aquí si este ferris.producciones es arroba gmail.com vale porque lo publicaré en la página web que viene aquí abajo que es ferris.produccionesartísticas.wordpress.com todos vuestros vuestras fotos las que me mandéis eso sí que tengan un poquito de calidad porque si me las mandáis así movida y esas cosas para eso pedid ayuda a los papás papás vosotros pedid ayuda a vuestros hijos porque sacarse un selfie o algo así no funciona bueno poco más que decir que si no os has dado un like nos des un like y que nos vemos en más vídeos que no que no me vaya todavía ¿por qué? ah que quieres jugar conmigo ah bueno no te preocupes si quieres aprender cómo hacer juguetes desde casa fíjate te voy a dejar aquí para enseñarte a hacer juguetes desde tu casa y encima tuyos y de tus hijos porque los vais a hacer en familia ahora sí esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana o Ferris el Mago y nos vemos en más vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!